gente nueva aventura martín nutrias también mangi y el servidor a pescar aquí en este hermoso río vamos a ver si agarramos unos bocachicos peje grande no creo que haya pero lo que si va a ser seguro es bocachico carachama posiblemente sábado en esta primera sumergida encontré un bocachico e hice un buen tiro siempre hay que tratar de no lastimarle la panza para que no se derrame la hiel y amargue a la hora de comerlo aquí me sumergí más o menos a unos 5 o 6 metros y en el hueco encontré un par de toas y una buena lisa quise hacer un disparo doble pero la lisa se se movió y solamente le pegue a la toa pero de todas maneras es una buena captura delicioso para el sudado luego encontré esta hermosa palizada y encontré dos buenos bocachicos quise atrapar a los dos pero el tiro le cayó solamente a uno dos bocachicos no pude grabar el disparo pero vean semejante bocachicasa ya más rato les muestro todas las capturas esta parte no era muy profunda pero sin tener mucho problema y ahí en el fondo el pie de la roca había unas 3 o 4 toas obviamente quise pegarle a los dos pero solamente me encontré uno frente a frente y me saqué al más grande a los tres en esta parte me encontré con muchos bocachicos algunos de gran tamaño otros medianos otros pequeños y como estaban detrás de las piedras intenté agarrarlos no para sacarlos sin lastimar algunos se me fueron porque resbala pero no me quedé con las ganas de sacar con la mano un bocachico en esta parte me encontré con un pequeño cardumen de bagres que acá le decimos con chis pero prefería el bocachico y me agarré según con la mano quería aplicar otro pero busqué el momento preciso para pegarle los tres en esta parte estoy en una pendiente más o menos a unos seis metros de profundidad no tan profundo pero ahí estaba la boca chicos ubique al cardumen busqué al más grande y buen tiro volví a entrar al mismo lugar donde había encontrado el cardumen de boca chicos siempre a intentar agarrar uno con la mano y otro con el alpón ahí en el fondo vi uno que estaba estrecho y fácil de agarrar esta zona tenía un poco de corriente y nos obligaba a hacer los disparos rápidos siempre tratan de que el disparo no llegue a lastimar la panza del pez en esta parte tocó cambiar de arpón y utilizar la punta azafable porque al pie de una roca y el fondo de la palizada había encontrado un zumbar de más o menos unos 18 20 kilos complicado pero al final pude hacer el disparo al principio pensé que el disparo lo había noqueado pero al momento que muevo la soga empieza a jalar y me doy cuenta que el disparo le cayó en la parte de la aleta en la parte de arriba y empezó a jalar como ya saben estos padres tienen una buena fuerza menos mal que antes de hacer el disparo le había dicho a mi hermano que sujete la polla y luego entré a desenredar la soga porque estaba metido entre la roca entre los palos mientras iba desenredando mi hermano empezaba a jalar la soga cosa que recuperaba la boya al final logré desenredarlo y lo sacamos a la superficie un buen bagre en esta parte el zúngaro ya está cansado además de que el candirú ya lo había desangrado bueno muchachos un zungarito un caneta que le come le levanta buenazo le quería dar seco bueno muchachos pero hay un canero de miércoles le están andando por ahí mira ahí este es el rupo de la matanda mira muchachos el famoso candirú o canero es un parásito en el río chupa sangre bastante peligrosa bastante peligrosa se mete por la parte íntima gente la pesquita del día de hoy el bocachico más grande ahí está el bocachico por ahí el premio mayor me sumo más o menos 20 kilos que se debe poner una buena toda un poquito más de un kilo un poco más de un kilo más de un kilo listo gente no olviden compartir el video y seguirnos con un poco más de un kilo más de un kilo más de un kilo